Corazones Vosotros que sois tierra Y truena y clarión Sereis aire y un De un tiempo mayor Y nada más por vosotros Cal tengo la fe De un tiempo mayor Corazones, onda, encuentro La palabra y la calor Un desedile La pena Que abocan Al desamor Corazones Que resisten Los que nunca vos Daréis Los que en un Vos entre Y clarión Sereis aire y un De un tiempo mayor Tengo la ropa en el autobús Que la cojan Porque aquí no hace frío Pero arriba si va a hacer frío Vamos a visitar cuatro lagos Vamos a cambiar de un valle para otro Música 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 Asumido este canal parque natural Porque Tiene muchos valores Faunísticos como es el oso pardo por ejemplo Hay otros animales Lurogallo, ranas de garantón Podemos a lo largo del día Es muy probable que observemos Música 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 Se llama lago calabazosa O lago Música 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 Morrió el obispudo, obiedo Morrió el obispudo Vaqueirina, vaqueirina La toabraña hondita Hacia arriba en aquel monte Mirando pa' la peralte Mirando pa' la peralte Soy vaqueiru, soy vaqueiru Nació en la vaqueirada Soy fichu de xoan barreiru Día de una provee cuitada Ya hay vida mía, eh Vaqueirina, vaqueira El amor que te tengo No hay de telú tuviera Dame la mano pa' llovira lor Ay, con bifo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy un de las camaradas y del tap de los caminos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.